Tres años de crecimiento. Comparemos esto, imaginate lo que hubiera pasado, Alfredo, si el PBI caía 3,8% dos años consecutivos en la Argentina. Imaginate a Grabois, al Papa, imaginate lo que hubiera pasado acá con el club del helicóptero. Me queda un minutito nomás, me queda un minutito, pero le hago dos preguntas para dos respuestas muy cortas. Supongamos que se lo encuentra ahora en la salida del pasillo porque viene otro programa, Julio Bárbaro. ¿Usted qué le diría, cortito, a Julio? Y que me duele mucho, me parece que Julio tiene un nivel para otra cosa, me parece que alguien que ha hablado del abrazo de Perón y Balvin, una imagen que a él le gusta mucho a mí, mucho menos, la relativizo más, pero debería mostrar una actitud diferente. Me parece que la Argentina, bien o mal, está tratando de salir de algo que tanto Julio como yo detestamos, que fueron 12 años de autoritarismo semifascista y de saqueo. Debería pensarlo un poco. ¿Y a la doctora Carrió qué le diría? No, la doctora Carrió es muy valiosa, tiene sus defectos y tiene su costumbre de hacer declaraciones de este tipo. Yo he sufrido en primera persona algunos de sus defectos, déjame decir que sus virtudes son mucho mayores. Muchas gracias, diputado de Iglesias. Habíamos dicho que la actualidad, por supuesto, está muy caliente.